¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 days to die, Warzak. A ver un segundo, el hacha es buena, ¿qué necesitaba? Hacha buena. El hierro forjado, vale. Pues venga, vamos a hacer un poquito de hierro forjado y si se puede. Metemos aquí mínimamente un poco de madera. Activamos. Metemos hierro, metemos arcilla. Tres huecos para el hierro, eh. Mola. Me faltan huecos todavía, me faltan que sean unos 12 o 38. Pero bueno, está bien. Porque yo haría 15 aquí, huecos, de meter cosas. Ahora ya puedo hacer hierro forjado, ¿no? Dos. Poco a poco, no tengo mucha acilla, así que no se puede hacer mucho. Eh, ¿cómo va, arañita? ¿Cómo va? ¿Lo tienes o no lo tienes? A ver si comen los pollitos crudos. Joder, yo como me muera de hambre puede que también, eh. Nada, cinta de embalar otra vez, tío. Es que nos faltan los pegamentos. Me falta el agua turbia para hacerme el pegamento. Si hubiera el agua turbia ya me hubiera hecho el pegamento. ¿Sabéis si se puede pillar en algún sitio más aparte? En plan fregaderos y cosas así, en este mod. Porque eso estaría bien, eh. Eso estaría muy, muy, muy bien. Claro, es que es agua turbia lo que me falta, tío. Eh, 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 eh. Así que hemos pillado hueco por aquí. Vamos a ir abriendo para pillar un poco de arcilla y así nos hacemos más hierro forjado, tío. Y ya va si se va por agua. Sí, la cosa es saber dónde, dónde pillarla. Porque daros cuenta que nosotros en el mapa este no tenemos agua cerquita, o sea, cerquita. Mucha agua. La he hecho a posta para que tenga poca agua el mapa. Entonces no me he podido ir a la aventura. No recuerdo si había algo de agua por aquí, creo que no. Aquí abajo, pero esto está muy lejos. Esto está donde Cristo perdió el mechero. Ahí no me voy a ir. Menos de noche. Vale. Preparar el hacha. Preparar. Ahí está. Vale. Eh, eh, eh. Ah, es un pollo. Es un pollo gigante, tú. Es un puto pollo enorme apocalíptico. Lo habéis visto, ¿no? Menos de gallina, tú. O sea, eso por lo menos del arc. Le podríamos matar de un solo golpe. Y nos dará todas las plumas posibles, supongo. Pues que con la luz, evidentemente, me voy a estar de canteo. Por ahí he visto algo, eh. A ver si aparece el pollo, tío, por aquí. Le veo. No. No. Sí. Ahí está. Pollo. Pero ¿cómo es posible que le haya dado el suelo a esta distancia? Es que, madre mía. Necesitamos una ballesta, eh. Una ballesta es fundamental para esto. Hostia, 150 de vida tiene el pollo, chaval. Flipa. Ya no, no, ni de coña, eh. Contesta. Lo que pasa es que esto para pollo como que es mucho, ¿no? En el culo. No se muere el hijoputa, eh. Lleva cuatro flechas clavadas. Mirad la que bien se ven. Y el cabrón no se muere. No, 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 no. Le he dado al pollo y todo, pero... Pero no. Araña no. Apágate esto, tío. Es que qué malazo dan, eh. A ver dónde está el pollo ahora. ¿Por qué le he dado? Darle le he dado. No sé si lo he matado, pero darle le he dado. ¿Dónde está el pollo, tío? Tiene que haberse muerto, eh, con ese flechazo. Míralo. Aquí debería estar. Claro. Aquí debería estar el pollo. Pues no está. Acaban de timar un pollo, tío. Cabe, moño, que le den por culo al juego este. Me acaba de timar un pollo, tío. Le he matado y se ha quedado ahí solo una flecha y ya está. Porque no suena. Si no golpeas, no suena. Ya ha sonado. Con el culo de madera, bueno. Ya cambia la caída. Sí, 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 sí. Ya con arcos buenos ya cambiará un poquito más. Pero de momento sufrimiento máximo, eh. Hostia, hostia. Espera. No, 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 no. Stop. Stop. Cambia de arma. Cambia de arma. Corre. Joder, es que encima sin estamina, chaval. Y... Uf. Muy mal, eh. Tres balas de escopeta me quedan, eh. Madre mía. Vaya locura. Nada, las noches son para pasarlas en casa de momento. Y aburrirse ahí arriba viendo qué hacer y qué no hacer. Y el hierro cundiéndose viendo pasar los minutos. Porque es que si no, no sé muy bien qué hacer, eh. La verdad, salir a morir no es la idea. Que mi idea era pillar una mina y tal. Pero no se ve nada. Si enciendo la luz me matan. Oh. Los inicios son arduos. Ponte ahí un poquito más de clay de esta de la buena. Pero me da igual, ¿no? 50 para mí. Venga. A fundirse otros 6. No estará mal. Vale, bueno. Siguen faltando cintas de embalar. Pero ahora a mí me voy a sonar las 3.49. O sea, 39, perdón. 40. Y ya más cerca estamos de que habrá el vendedor que habrá las 6. A ver. A ver. A la tuviera yo un poco de un sitio donde pillar agua, tío. Sería la clave. Dame las plumas. Dame las rocas. La madera también. ¿Dónde está la madera? La madera. Y alguna roca habrá. Y si no la voy a robar para ahí. Para hacerme flechas, tío. Por lo menos se las quitó. Vamos tirando de él. Ahora más o menos ya van a dejarme de paz un poco más. Algunos. Ahora ya es de día, ¿eh? Ahora ya puedo ir a por mi agüita. Sin demasiado problema. Aunque, bueno, ya sabemos que hay demasiado problema. Suele ser, pues, morir. Perdí un pollo y has ganado. ¿Y yo cómo? Creo que no. Creo que no es la idea. Voy a hacer una cosa, gente. Voy a irme a casa. Voy a dejar todo en mi inventario. Y si me muero que le den por culo a la mochila. Porque paso de darme el viaje dos veces. Mira, pollitos. Qué pollitos. Ya tenemos algo para los nuggets. De puta madre. Mira, más pollitos. Ah, no. Una lata de mierda. Más pollos. Un montón de huevos. Estamos pidiendo un montón de huevos más que nunca, chaval. En una sola ronda, ¿eh? Maravilloso. No, pero el mapa random. A mí nadie me ha recomendado nunca utilizar un mapa random, ¿eh? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Que nunca me lo piense. Que son una mierda. Que funcionan mal. Que las estructuras son muy locas. Y bueno, eso pasó un poquito en el... Lo comprobé. En el Darkness Falls, ¿no? Que utilizamos uno creado. Tardó 15 minutos en crearse. Y luego el terreno era a la basura, tú. O sea, que has tenido mucha suerte. El juego te quiere muchísimo. Pues que me alegro un montón, ¿eh? De verdad que me alegro un montón. Pero nadie te lo va a recomendar. Conejito. A ver la flecha. A ver. Es que la puedo coger porque antes me ha dicho cógela. Ahora. Eh, espera, espera. Que esto se puede lootear. Se me olvida, chaval. Que me pueden dar más de lo que voy a coger. Pero tienes la versión Ultimate del juego. La de 99 euros. Si no... Hostia, ¿te imaginas? Que necesitases una versión de 99 pavos para hacer eso. Ya son ratas, chaval. Vale, genial. Hemos pillado, güey, ya. Hemos tardado bastante, pero bueno. Podemos explorar un poquito todo esto. Quiero decir, si tiene mesa la marcamos. Y un huevo. No me vengo ya aquí andando por una mesa de warbench ni de coña. Está todo vacío. Se lo he utilizado todo ya. No es posible. Ah, vale. Pues muchas gracias, tío. Hostia. Hija de puta. Me ha matado. Es que no se muere. Es que no se muere. Vale, ya no lo he podido disparar ni nada. He intentado cambiar el batín ni de coña. Pero es que no se moría la cerda de ella, tío. Un escopetazo, una araña de 100. Y le he quitado... ¿Cuánto? Ocho de vida le he quitado. Quedan un asco. Ocho de vida le he quitado de un escopetazo a quemarropa, tío. No me jodas. Es muy... Quema mucho esa mierda, eh. A ver, por lo menos tenemos los huesos, ¿no? Tenemos huesos, tenemos el agua. Tenemos la hoguera. Eh, bueno, carbón no tengo porque es lo único que no tengo. Pero bueno. La madera sí que la tengo. Así que por lo menos vamos a utilizar un poquito de maderilla para quemar esto. Vamos a poner aquí un par de ellos. Y nos hacemos con el agua el pegamento. Vale, que no es el que... Hostia. ¿Cómo? Espera. Vale. Vale. ¿Por qué no me lo puedo hacer? Hostia, chaval. Matar a una araña enana con una minigun. Tiene que ser súper loco eso. Yo quiero hacerlo. Oye, no entiendo muy bien por qué no me deja hacer el pegamento. El matraz tienes que poner está puesto. Requiere olla. Vale, era la olla lo que faltaba, de acuerdo. Es activar. O sea que no es matraz, es olla. Olla se fabrica en... Espero que esto no sea la mesa de crafteo. Vamos a sacar... Bueno, ya no puedo sacar más hierro, ¿no? Porque esto de hierro tendrá lo justo. Acá te hay todo el hierro que puedas. Uno de hierro. Cuártalo de nuevo, anda. Y apágate. Hay que pillar las minas, tío. O sea, sí, las menas. Hay que pillarlas porque si no, no vamos a hacer una mierda. Vamos a bajar y buscar. Tengo un dinero. Voy a coger esto. Vamos a llevarnos... No sé, es que esto... ¿Sabéis si me va a valer para algo? O puedo irlos vendiendo y sacándome pasta. Puedo venderme dos de ellos. Que me tocan todo el rato. A ver. A ver. Conseguiré bajar, eh. Os lo prometo. Pero el Seven Days... Ahora. Que me dile cuesta. La de las escaleras es una cosa que está pendiente por ahí. Desde el inventario creo que no. Vamos, nunca he podido hacer el pegamento desde el inventario. No, no, no. Ojalá, chaval. Ojalá. Porque el pegamento es un bien súper escaso. Vale. Estoy por comprármela. Pero claro, no tengo pasta todavía. O sea, no tengo. No quiero gastármela. Porque mil... Me quedarían nada. 50, 60 pagos me quedarían. Pero no es la idea. Cartuchos. Ah, 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 ah. Vale, te lo quedas. Prefiero morirme a gastarme dinero en tu comida. ¿Qué quieres que te diga? A ver. 950 pagos. Y de momento lo dejo. Porque si no lo voy a usar, lo dejo. Con la escopeta la llevo. Pero para nada, realmente no tengo balas. Y me encuentro balas, que sería la hostia. Y me podría meter al... Bueno, vamos a bajar como siempre. Partiendo las piernas. Ahí está. Y a buscar. Necesitamos una mina, gente. Hoy sí que me voy a ir hacia... O sea, ahora. Me voy a ir hacia la... Nieve. A ver qué nos encontramos por ahí. Esto es un piedra normal. No tiene nada. ¿Tiene mejores gráficos en este Seven Days? Se ve diferente, es cierto. Pero no son mejores gráficos. Pero sí se ve diferente. Tiene... Tiene como una capa de texturas. No mejorada, pero sí un poquito más agradable. Y se nota. Y se nota... Se nota un montón. Sobre todo para los que tenemos muchos Seven Days metidos. Bueno, mucho. Y tenemos. Sí, los que han jugado muchos Seven Days lo notan. A ver por aquí. Ese. Hostia, mire muy rápido, ¿no? Y yo sin balas. Y sin nada de nada. Realmente. No, no, no. No le canso, ¿eh? Vamos, tío. Me vas a matar, hijo de puta. Y no me puedo mover. Como odio el juego. ¿Cuándo empezaste de mod? Antes de ayer. Madre mía, chaval. Qué locura. Qué locura, tío. Es que... Qué locura. Qué locura. Es todo el rato, ¿eh? Es que es todo el rato. Todo el rato. Qué desesperación. Ahora, vamos otra vez para allá. Venga. A la muerte. Hijo de puta, tío. Es que da igual. Es que da igual. Es que aparece uno y... Y es súper fuerte y te va a reventar. Y es súper débil y te vas... Te va a reventar igual. O sea, es que da lo mismo. Es que da lo mismo. Es desesperante. Oh, qué hijo de puta. No pienso bajar la dificultad, tío. Prefiero morirme 500 veces que bajar la dificultad. De momento. El cuchillo de uso menos estamina puedes pegar con el fuerte y alejarte mientras se desangra. Creo que no ponemos pegata de desangrado, ¿eh? Antes lo he intentado y no la pegamos. Pero bueno, da igual. Y gasto menos estamina con el cuchillo, va. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Mira lo que hay ahí, tío. Otro perro del infierno. Horrible. Oye, Alex, tío. ¿Cómo avanzas en el juego? Tienes que hacer un tutorial de... Avanza en el... En el Warthag. Hay que hacerlo, ¿eh? Eso es necesario. Yo lo necesito. Hazte la katana si puedes, que está muy rota. No, pero necesitaré una mesa, fijo. No pone ninguna mesa, ¿eh? Y tengo, bueno, acero 35. A lo mejor acero no tengo. Es mucho acero. Y necesitaría un crisol. Aunque la receta del crisol sí que la tengo. Aceite tengo, polímeros también. Lo tengo todo realmente. O sea, me faltaría quizá el acero. Contigo voy a probar el cuchillo y me voy a resarcir del otro. Puma, en la boca. No los freno, que es lo que a mí me gusta. Tiene un rango de mierda. A ver, a ver, a ver. Relaja, relaja. Que me vas a matar otra vez. Madre. Al límite, ¿eh? Al puto límite. Si subís puntos los Z que se ganan correr más lento. Sí, eso sí. Hay que subirle puntos. Ay, puta. Quedan como escocidos, ¿verdad? No, no te enfades, no te enfades. Que era broma. Hostia, como que le estoy pillando el tranquillo, más o menos. Ya sin estamina ni nada me voy a ir corriendo al vendedor. Aunque no voy a llegar ni de coña. Adiós. Métele otra, métele otra, métele otra. Cuando quieras, ¿eh? No hay problema. No vas a morir ni nada de eso. Ya me morí. Ya me morí. Hostia, hostia. Es que no, no, no puedo, no puedo. Uf. Uf. A 15 de vida, tío. Me va a dar un puto infarto con este juego de mierda. Me va a dar un puto infarto, literal. O sea, muy mal. Muy mal. Ya me tengo que hacer otro saco para sobrevivir. Sí, echándole huevos. No conocerás a nadie que vaya más con la cara que yo. Y no tiene, no, no vale para nada. Ya te lo digo, no, no vale para nada. Esa. Bueno, espérate que un leñador lo para, pero esta no. Voy a tomar un café, gente. Voy a relajar un poco. Vaya mierda. Pero echándole huevos para atrás. Sí, es un concepto de echarle huevos muy, muy bien gestionado, ¿eh? No sé cómo no te mueres, tío. Yo de verdad que no tengo ni idea. O sea, de verdad que para mí eso es insostenible. No, no puedo, es que no puedo. Y así cuando apareció en el mapa abriendo el juego lo mataron. Sí, 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 es que vivo muriéndome, realmente. Es algo increíble. No sé, Clófer, ¿eh? Yo no lo veo claro. Yo creo que esta gente realmente tiene una especie de deseo de bullying. Constante. Yo lo estoy notando a tope. Yo soy un superviviente nato. Es cierto, ¿eh? Uy, tengo ahí una movida puesta que no sé qué coño es. Esto. Tengo el MERS. En serio. En serio, tengo el puto MERS. Voy a morir, tío. Tengo el coronavirus 2.0. El cuchillo es bomba, ¿eh? Lo que pasa es que sí que le hace falta un perk. Pero es muy bomba. Voy a ir a machete en cuanto pueda. Loca, 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 loca para atrás. ¿Es posible que pare un leñador y una de esta cerda? Espero que te mueras. Que te mueras. Vamos. Pero si lo he intentado, ¿eh? O sea, ha ido... He pegado el tajo y me he alejado. He pegado el... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es invisible. Esa serpiente es invisible, tío. Estoy viendo la carretera a través de la puta serpiente. ¡Ah! Joder, tío. En serio. O sea, ya está, ¿no? A ver, Lucas. Cuéntamelo tú. Eso era invisible. Estoy convencido. Y esto es todo para encontrar una mena de hierro, ¿eh? El día de la horda va a ser un sufrimiento. Que flipas. Pero me lo necesito. No, yo en realidad no lo paso mal. O sea, bueno, sí. Sí, porque no me frustro ni nada. Que os lo parece. Porque yo soy de tirar para adelante. Y sobre todo que estáis ahí y me río con vosotros. Si estuviera solo... Bueno, no lo dejo ni de coña. Pero... Pero hostia, ¿eh? Mira, 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 mira. Ya está aquí otra vez. Sea lo que sea, está aquí. Me está reventando. Mira, está ahí. Es eso de ahí, tío. Es esa puta serpiente invisible. Que tira escupitajos. Pero qué cojones. A ver, no es invisible, pero apenas se nota que está ahí. Uy. Ahora, no. Uy, de milagrazo, chaval. Voy por el otro lado del edificio. Serpiente con camuflaje. Pero con camuflaje de sol y de snake. Yo he flipado, ¿eh? Bueno, yo me retiro que es hora de cenar. Bueno, Alex, tío, que vaya muy bien. Yo también debería ir cerrando que son las nueve de la noche. Y no hemos conseguido nada. Nada. Sufrir. Sufrir un montón. Pero no hemos conseguido nada. O sea, he venido aquí a por una mena de hierro y me he llevado la del pulpo. Solamente. ¡Hombre! Estas son todo buenas noticias. Un airdrop. Vale. No sé dónde lo ha tirado. Si lo ha llegado a tirar, sí, por allí está. Creo que no estoy muy lejos. Mira, por aquí está. A ver, yo me imagino que esto se va a quedar marcado. Pero, por si acaso, le vamos a poner aquí airdrop todo junto. Y lo vamos a poner con un uno por si se me olvida que existe. Vale. Y a ver si por lo menos encontramos un poco una mena o algo, tío. Algo. Algo. Algo tendremos que encontrar, supongo. Como que han de 54 muertes en tres días. Tú me dirás, ¿eh? Tú me dirás. Vamos ahí. Ya se está muriendo, ¿eh? Quieto. Y la estamina, y la estamina. ¡Mi estamina! Pero devuélveme la estamina al juego. Cabrón, tío. Si te quedas a cero, tarda como un montón en subir, ¿no? Me da la sensación. Ahora estás subiendo toda castaña. Esto es lo que os dije el otro día. Si no la necesitas, tú de que flipas. Como la necesites, estás jodido. Vale. Hostia, ¿eh? La nieve estaba más cerca de lo que aparecía. Yo pensé que la estaba renderizando desde mucho más lejos. Pero está cerquita, ¿eh? No hay ni una sola mina por aquí, tío. Molaría, pero no hay minas. A ver, tampoco me quiero meter mucho en el bioma de la nieve porque se me cambia la vista y no me mola lo de la niebla. Ah, ya me la ha cambiado. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hombre, no, no! ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos, tú y yo! A ver. Me acoge esto. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Eh! ¡Loco! Me mato. Me mato. No lo frenas, tío. Una vez más. Ya, bueno, los leñadores los prefiero a este tío porque el leñador, por lo menos, con el golpe fuerte se para. Pero este ni de coña, o sea, ni de coña. Dentro de la airdrop sale un zombie. Bueno, Clófer, no puede ser. No creo. Voy a ir a verlo. Mira, solo por confirmarlo voy a ir a verlo. Fíjate lo que te digo. Espero llegar. Está a 400 metros. 400 metros se supone que más o menos se puede llegar. Veremos. Ya, voy a ir primero a por el airdrop. Que me ha dado curiosidad, Clófer. Voy a aprovechar a ver si... Voy a robarme 5 minutos de... De lo que tengo que hacer. Luego tendré que darme mucha más prisa, evidentemente. Pero sí, mañana por la mañana entraré prontito. A ver si consigo entrar a las 10 y media, 11 o más pronto si puedo. Le damos mucha caña al Far Cry 6, tío. Que estamos ahí a punto de salir de la primera isla que estamos en el tutorial. Y luego ya por la tarde, para todos los que seáis suscriptores, pues que sepáis que como el domingo no estoy. Hacemos... Y ojalá, ojalá salieron acá, tío. Ojalá. Hacemos el día de suscriptores el sábado en vez del domingo, ¿vale? Por si acaso. Yo lo comenté por el grupo de Discord. Pero bueno, para que lo tengáis ahí en cuenta de nuevo. Por si acaso. ¿Te puedes creer que ahora que voy a cerrar no hay ni un puto zombie en el mapa? Como de burrea, tío. Yo sé que lo hace por burrearme, por eso no me lo toma mal. Pues iría a la casa de fanpim si se la quemaría. Aunque no tiene la culpa, porque esto es un mod. Pero bueno, da igual. Se la llevan ellos. Ah, eh... Bueno, ya no voy a ir a casa, pero podría haberme traído el colirio, ¿verdad? Ahora me he dado. Mira, está muy bien. Agáchate. Ya hemos venido hasta aquí. Da igual darse un poquito la vuelta y tal. El Mers no me lo he quitado muriéndome, ¿eh? Cuidado. Eso me lo tengo que quitar porque algo me bajará. Seguro que algo me hace. Me pone una condición negativa de lo que sea. Que ahora lo miraremos. Creo que en tantos por ciento era. Y a ver qué... Y a ver cómo me lo puedo quitar con alguna inyección. Con vacuna, claro. A ver... Hostia. Pues sí tiene cosas, ¿no? Pico de hierro, pistola, un montón de pegamento. Un montón de... De todo. Un montón de todo. Un montón de todo tiene. Madre, increíble el airdrop. Lo bomba que es. Está increíble. Es muy jarto. Es muy jarto esto, ¿eh? Una pila de munición que son cien de escopeta. Esto lo abrimos ya y lo bajamos aquí. Otro cien de esto también. Está muy bien, ¿eh? Merecía la pena venir aquí al máximo. ¡Oh! Mira, 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 mira. Bueno, te voy a tomar por culo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos! Bueno. Bueno, da igual. Ya me haré en casa las balas, pero madre mía. Lo necesario que era venir aquí, tío. Y sí, ha valido la pena, pero como pocas veces un airdrop. Bueno, como casi ninguna, de hecho. Muy bien. Muy bien. O sea, muy bien. Muy bien. Me voy súper feliz del stream. Día de hoy. Hemos conseguido un airdrop de calidad. Porque según venía, he estado mirando, pero yo no he visto ninguna mina. Yo no sé si habréis visto alguna vosotros y tal. Pero a lo mejor van a estar enterradas. Yo aquí no veo una mierda. ¿Esto qué es? No está nada. Menos mal que no he salido el zombie cloffer, tío. Menos mal. Ni me había acordado, ¿eh? Iba tan ilusionado que ni me había acordado. Llega a salir y me muero en su cara. Bueno, voy súper sobrecargado a pesar de los nuevos... Nuevos perks. A ver tú qué me das. A ver. Hostia, esto... Esto lo tengo que leer con calma, ¿eh? Creo que me puedo morir de esta mierda. Bien cargadito. Y arco bueno. Sí, sí. Cargadito. Pero bueno, por lo menos tenemos el arco este, tío. Que este... Esto es la clave, ¿eh? Esto para el sigilo nos va a ayudar un montón, macho. Es fundamental, ¿eh? Ya... Es cierto que no podemos ir de otra manera con ese sigilo. Ya los siguientes perks, que no tengo ninguno para subir, pero el siguiente se van a tener que venir aquí. Agilidad. Bueno, ¿agilidad cuál era? Era percepción, ¿no? O alguno de estos para poder ir subiendo de nivel, tío. Los sigilos. Porque, madre mía, qué necesario es. Franco el poderoso. Muchas gracias por ese follow, tío. Gracias. Bienvenido. A ver. 160 metros para llegar a mi casa. Parece poco, ¿eh? No lo es. No lo es. No lo es. Es la puta muerte. 100 metros son la muerte en este juego. Dame... Dame algo, tío. Esto es una mierda. Como ha petado el juego. No sé si lo habéis notado, pero ha habido como una caída de... Me parece que iba a 7 frames. Por lootear un coche. Vámonos. Agilidad. Pues... Agilidad a saco, ¿eh? Pero como un loco le voy a meter a agilidad. Pues... Arquería. Esto hay que subírselo a un puntine también para hacer más daño. Luego... ¿Dónde está? Esto es, ¿no? Esto es. Esto es. Hay que subirse a agilidad y a Batman. El ataque desde las sombras. Tienes una hora para curarte o el virus muta y te mata. Ya, ¿eh? ¿Quién no te mata aquí? A ver. No sé si como se escribe vacuna en inglés. Pongo vacuna. No, es que vacuna ya no... No, cabuna no. Vacuna no. MERS. M-R-S. Inyección. Antibioticos. First kit. Hostia. No puedo hacérmela. ¿Diez vendajes? Madre. Sabemos como... ¿Te mueres para siempre? ¿Se te acaba el personaje? Sería bombísimo. Me encantaría que fuera así. Que fuera así me encantaría. Y si tuviera que iniciar de nuevo, iniciaría con otra clase. Porque esta no me ha rentado nada. Necesito un sigilo de primeras. Porque es verdad que puedo hacer forja y tal. Pero es que me han salido las recetas. O sea que no... No era tan necesario tampoco. Aunque los materiales sí vienen muy bien. Si no los tiras a la basura. Como fue mi caso. Pero bien. Bueno, 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 bueno. Por lo menos hemos llegado a casa, gente. Es día 4. Dentro de 3 días viene la horda. No tenemos nada preparado. Ni tenemos mina de metal. Ni nada de nada. Habrá que hacerse un hueco en algún lobo. Y buscar a ver si lo encontramos. Y poco más. Bueno, gente. Lo dejamos por aquí. Ya veis. Es un día complicadísimo. Lleguísimo de muertes. No paro de morirme en este mod. Es algo increíble. Es que no, no, no. No doy sobrevivido. Y yo creo que es porque voy demasiado a saco. Y necesitamos ir un poquito más conservadores. Y cuidarnos un poquito en salud. Intentar estar lejos de los zombies. Y sobre todo ir más despacito. Pero bueno. Por lo menos ha habido recompensa extraordinaria con el airdrop. Que parece que son increíbles. O sea que la próxima vez a ver si me acuerdo. Voy con el colirio. Porque tiene pinta de ser muy, muy buena idea. Ir con colirio. Y con los persubidos. Pues nada, gente. Ya lo dejamos por aquí. Si os mola el contenido, compartidlo. Suscribiros. Dadle un buen like. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos en el siguiente. Chao.